El poder es una droga con adicción, la gente con poder quiere seguir teniéndolo, el poder te deforma la realidad, eso no es sino meterse al palacio de Nariño y ya verán ustedes como se experimenta esa droga, entonces ves los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey, incluso es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey y que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, ni siquiera tiene tecnología, yo creo que en el palacio de Nariño no hay figura óptica, es porque lo están engañando, porque el poder real está fuera del palacio, entonces los que te tentan el poder real empiezan a transformar y engolosinan al presidente con las sillas doradas, con la droga, entonces salen llorando cuando les toca abandonar el palacio de Nariño que es horrible, nosotros no podemos caer en esa droga, ahí si nos acabamos, nos fregamos, no, nos toca, asumir un poder real, bueno amigos, la ñapita que nos dejó Iván Duque, se hizo público el documento del decreto con el que Iván Duque aumenta el salario de los senadores y los representantes a la cámara, vamos a revisar, aquí lo tengo en mi cuenta de Twitter, está colgado, se trata del decreto número 1546 del presente año, firmado el 4 de agosto, pero que casualidad amigo, firma este contrato 3 días antes de dejar la casa de Nariño, porque lo hizo de esta manera, vamos a revisar este informe de Infobae, repito, del día 9 de agosto del 2022 del día de ayer, el expresidente Iván Duque dejó firmado el aumento salarial de los congresistas, el exmandatario sancionó el decreto 1546 del 4 de agosto del 2022, repito, 3 días antes de irse, en el que se establece un incremento del 2,61% en los salarios de los senadores y representantes a la cámara, ojo con este dato amigos, los uribistas están usando, están utilizando este tema, para decir que el gobierno de Gustavo Petro, aumentó el salario de los congresistas, y esto es una falacia, obviamente amigos, porque el que aumentó el salario de los congresistas, fue Iván Duque, repito, 3 días antes de irse de la casa de Nariño, pero vamos a revisar unos datos bastante interesantes, amigos, acá vamos a revisar este dato, es importante recordar que ese decreto estaba listo a comienzos de este año, según el diario El Tiempo, el ministerio de Hacienda que estaba a cargo de José Manuel Restrepo, no había aprobado el aumento salarial, y por esa razón no había sido firmado por Iván Duque, ¿por qué Iván Duque no ha firmado este decreto de aumento? porque él sabía que esto iba a causar indignación, y obviamente se les iba a calentar más, todo este tema de lo que ha representado este nefasto gobierno, de este modo, el incremento más reciente lo recibieron en enero del 2021, los congresistas, a través del decreto 1779 del 24 de diciembre del 2020, porque el aumento salarial del año pasado del 2021, si lo hicieron de manera normal en diciembre del 2020, es decir, el aumento salarial de los congresistas se debe dictar el año anterior para que aplique para el próximo año, bastante sospechoso que Iván Duque haya firmado este decreto 3 días antes de irse de su mandato, eso significa, sigo por acá, que en el 2021 el incremento salarial de los congresistas fue el 5.12%, dejando actualmente el sueldo en algo más de 34 millones de pesos, ahora con la nueva ley que sanciona a Iván Duque, el sueldo de los congresistas pasará a 35 a algo más de 35 millones de pesos, el aumento sería de 688 mil 368 pesos, teniendo en cuenta que desde enero no se había aprobado, ojo con este dato, que aquí está la jugada, teniendo en cuenta que desde enero no se había aprobado ese aumento salarial, los senadores y representantes a la Cámara recibirán el próximo mes un retroactivo de aproximadamente 6 millones de pesos, es decir, Iván Duque no sancionó esta ley como debería haberlo hecho en 2021, pero lo vino a sancionar ahorita 3 días antes de salir de la Casa Nariño, ¿con qué fin lo hizo? Con el fin de no alborotar al pueblo colombiano, y lo más grave amigos, firma este decreto el 4 de agosto del presente año, pero con un retroactivo, es decir, el aumento que no han recibido los congresistas durante estos meses que han corrido del presente año, lo van a recibir ahora acumulado, y la ñapa amigos, este aumento también afecta el aumento en la estimación básica mensual, que quedaría en 8 millones, en algo más de 8 millones de pesos, también afecta los gastos de representación, que quedarían ahora en 15 millones, algo más de 15 millones de pesos, y también afecta la prima de servicios, que quedaría en 11 millones, en algo más de 11 millones de pesos, repito, Iván Duque hizo una jugadita aquí amigos, no decretó esto en el año pasado, en diciembre del 2021, y lo viene a hacer ahorita precisamente 3 días antes de irse, ¿con qué fin? con el fin de evitar pues que la gente se rebotara por este aumento salarial, y ahorita el otro objetivo, es que utilicen este tema, para echarle la culpa del aumento salarial de los congresistas, a Gustavo Petro, ¿radican proyecto de ley en contra del fracking en Colombia? amigos, recordemos que esta fue una de las promesas, de Gustavo Petro en su campaña política, vamos a revisar este informe de hoy, 10 de agosto del año 2022, dice que más de 70 parlamentarios, de distintas bancadas, y organizaciones sociales, radicaron hoy, un proyecto de ley, para prohibir el fracking en Colombia, de acuerdo con la organización, Alianza Colombia Libre de Fracking, los impactos ambientales, económicos, y sociales, que ocasiona esta práctica, el fracking, está en oposición, al buen vivir de las comunidades, El gobierno nacional, va a firmar, este proyecto de ley, que presentan estas organizaciones, en apoyo, porque fue una promesa, de campaña del presidente Gustavo Petro, fue una posición política clara, y estamos hoy, iniciando el camino de cumplimiento, de ese compromiso político, y esa posición política, de que en Colombia no entra, la técnica del fracking, y las técnicas de yacimientos no convencionales.